Arruinando tu infancia en 3, 2, 1 La verdadera historia de Coco Y la realidad es que la historia que tu conoces de esta película no era así Todo ocurría en 1972 en una zona muy pobre de México donde se encontraba Una familia que se dedicaba a la fábrica y venta de calzado A esta familia no le gustaban las fiestas y mucho menos que ningún miembro de esta familia cantara Debido a que muchos años atrás un hombre de esta familia fue asesinado mientras cantaba Años después nació un niño el cual tenía un gran talento, le gustaba cantar Pero su familia lo obligaba a aprender todo lo relacionado al calzado El niño decidió decirle a su madre que su mayor sueño era ser un gran cantante Y tanto su madre como su abuela no lo dejarían El pequeño estaba frustrado porque él no quería vivir este estilo de vida y se suicidó lanzándose a un río Pero antes le dejó una carta a su madre diciéndole que su padre se le había aparecido en un sueño Y le dijo que si este no era feliz en el mundo de los vivos Él lo iba a estar esperando en el mundo de los muertos Y esta es la historia real que utilizaron los productores para realizar la película de Coco Arruinando tu infancia en 3, 2, 1 Datos perturbadores de Alicia en el País de las Maravillas El creador de Alicia en el País de las Maravillas Luis Carro realmente era un pedófilo que se enamoró de Alex Una niña de 10 años El personaje de Alicia está basada en esta niña llamada Alex La cual era su vecina y se cuenta que este hombre siempre la espiaba Y fue así como él se inspiró para realizar esta gran obra literaria El padre de la pequeña Alex se dio cuenta de las malas intenciones de este hombre Ya que en ocasiones encontró a Alex junto a este hombre adulto El cual siempre ponía como excusa que solo le estaba tomando unas simples fotografías Pero lo que nunca supo el padre de Alex era que este hombre no solo le tomaba fotografías a la pequeña Sino que la dibujaba desnuda y lo mismo hizo con otras niñas que se encontraban cerca de su casa Alex murió el 16 de noviembre de 1934 a los 82 años Y antes de morir confesó que este hombre en una oportunidad le propuso matrimonio Sin embargo se llevó a la tumba si aquel hombre adulto había tenido relaciones con ella cuando solo tenía 10 años Datos perturbadores que arruinarán tu infancia Kaiju es una serie inspirada en los niños que tienen cáncer Pero lo que muchos no sabían es que Kaiju murió por esta enfermedad ¿Por qué crees que su mamá siempre abrió un álbum de recuerdo cada vez que comenzaba un episodio? Y lo cerraba cuando terminaba Porque ella estaba recordando lo que el pequeño hizo en vida Puka es la representación de una geisha Las cuales son artistas tradicionales de la cultura japonesa Sin embargo a las geishas se le asocia con la prostitución Pero que esta serie tiene una canción bastante perturbadora Esta dice Puka quiere agar un divertido amor Con el video lo busco lo besoy BAM 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 ¿Qué creen ustedes que quiere decir el BAM BAM BAM? El creador de Alicia en el País de las Maravillas era un pedófilo El cual tenía una extraña obsesión por las niñas Especialmente con una que se llamaba Alicia Datos perturbadores que arruinarán tu infancia La historia real de la princesa y el sapo fue inspirada en una niña llamada Tiana La cual murió por Salmonella cuando besó a un sapo pensando Que este se convertiría en un hermoso príncipe Los abuelos de Arnold realmente son sus padres Pero como tuvieron a Arnold ya de viejitos El chico nació con un síndrome llamado malformación de Arnold Charry La cual es una condición que presenta malformación en la cabeza Y no es casualidad que el síndrome se llama Arnold Y que realmente su nombre sea Arnold Un dato muy perturbador es que se dice que Peter Pan Es un ángel que se llevaba a los niños muertos Es por eso que estos niños nunca crecen y son felices en el país de nunca jamás Arruinando tu infancia en 3, 2, 1 El capítulo final del coyote y del correcamino fue cancelado Porque este tendría un final perturbador Sin embargo una cuenta incógnita reveló cuál sería el verdadero final y sus imágenes Así que la Warner decidió crear un final en este último capítulo Para que el coyote pudiera atrapar al correcaminos Todo comienza con el coyote persiguiendo al correcaminos fallando en varios intentos Este había colocado un sinfín de trampas Incluso se colocó un cohete en la espalda pero aún así no pudo atraparlo El coyote harto de no poder atraparlo decidió hacer un último intento Pintó un muro y lo hizo pasar como si fuera un túnel El correcamino confiado va de frente y se estrella con el túnel Quedando este inconsciente y el coyote aprovecha la oportunidad para golpearlo hasta matarlo Y listo después de muchos capítulos el coyote ya tenía la comida lista Tratos perturbadores que arruinarán tu infancia En la película lluvia de hamburguesas hay una escena muy oscura que seguro no te diste cuenta En esta escena se puede ver a los presidentes en el monte Rushmore recibiendo tortazos en la cara Pero fíjate lo que le pasa a Abraham Lincoln Los tres primeros presidentes reciben la tarta en la cara pero él lo recibe en la parte de atrás de la cabeza Al igual que sucedió cuando él fue asesinado en la vida real En la película animada a Abraham le sale una crema por la nariz y la boca O sea que en la vida real sucedió algo similar pero no era una crema Arruinando tu infancia parte 1 La oscura historia del Rey León Simba realmente si existió y la película fue inspirada en una historia real Y se trataba de un chico que tuvo que ver como su tío asesinó a su padre con el fin de quedarse con la empresa de su hermano Simba después de la muerte de su padre decidió irse a las calles de Nueva York Donde conoció a dos drogadictos llamado Timón y Pumba Con el tiempo Simba ya era adicto a estas sustancias al punto que llegaba a alucinar que veía a su padre Y en una de esas alucinaciones el padre le dijo a Simba que regresara para pelear por la empresa Al regresar se encontró con la escena de que su tío estaba abusando de su madre Y la estaba golpeando fuertemente Fue entonces que Simba se llenó de ira, tomó un hacha y se la clavó en la espalda a su tío el cual murió al instante Lamentablemente la madre de Simba murió ya que recibió un golpe en la cabeza Luego Timón y Pumba regresaron con Simba y este cayó nuevamente en el vicio quedando totalmente como un vagabundo Arruinando tu infancia en 3, 2, 1 La fórmula de la cangreburger Mi intención no es arruinar tu infancia pero quedará sorprendido al saber cuál es el ingrediente secreto Escucha atentamente cuando Bob dicta los ingredientes Ahora escucha lo que dice Don Cangrejo al comer una Que perturbador ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que el ingrediente secreto de la cangreburger es su propia especie El cangrejo Además nos lleva a entender qué quiere decir la palabra cangreburger Lo cual quiere decir hamburguesa de cangrejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.